¿Cuántos años tienes? 31 ¡Chamaco! ¡Párate aquí! ¡Párate! ¡Párate! ¿Esta es su vivienda, señor? ¡No! Esta es una oficina de abalúos. Este... ¿Qué llaman? Este... Sí, vienes. Raíces. ¡Anda! Saca el pecho. Yo vengo a ti nacido a Rosalco. Pero me manejo a domicilio. ¿Cómo lo tienes? Extiendes los brazos. No haces nada de ejercicio, Flaco. Eh... El ejercicio... Pienso que está en las... ¿En las qué? Que no las pierdas. No lo... Jejejeje... Es que... Es la bicicleta. Por eso te digo. Sí, pero pues... Es la que te trasladas al trabajo, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuándo es ejercicio? Es ejercitarse, trabajar elasticidad. Ajá, elasticidad. Movilidad. Movilidad. Sí. Soltamos. Relaja. Último. Último. A ver... Último. ¿Cómo? Un poco abajo. Siís. Bajo los brazos. Eso. Vienes, creo, de parte del guarder, ¿no? ¿Guarder? No No, 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 nada de eso Ok, ¿desde dónde vienes? Yo soy de aquí, de Cortepec Ahí, de Cortepec, adelante Ajá, de los puentes Ajá, sí, este Yo No, quiero renojar ¿Cómo? De carácter ¿Cómo sabe? Tu cuerpo no miente Ajá, ¿el cuerpo está tenso? Sí Ay, ya te llevas Perdón, perdón No te preocupes Sí, está Intenso Ese es tú Sí Son tus cargas emocionales ¿Cierto? Sí Esta me habla de tu carácter y estas tus cargas emocionales Ajá, o sea Ajá, sabe Puede desifrar cómo es la gente Sí ¿Cada dolor tiene su origen? ¿Cada dolor? Independientemente de algún problema de lesión mecánica, física Ajá Suelta, relaja cadera, afloja rodillas O Ahí está O también puede ser Eso Eso Ahí está Saca el pecho ¿Qué? ¿Ya te puse a sudar? Ahí está Oh, eso Este Este brazo de este lado Este De ladita Dale Suelta Al revés Volteado Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Boca arriba Acostado Boca arriba Sí Sí Es tu Adiós Relájate Verdad Tres movimientos Que sí estuvieron Intensos Sí Sí Acostado Boca arriba Estuvieron buenos Tres Tres que sí estuvieron buenos Sí El primero fue el de La columna Eso Vamos Míjense como verte Toda la cintura Ahí está ¿Cómo se siente? Ya como que se siente Con un poco más de fuerza Sí Se recupera Y no hay dolor Sí Se recupera Aunque ya Al hacer el esfuerzo Ya no Ya no hay dificultad Ya no hay dificultad Perfecto ¿Cuántos años de pirotecnia? Tres Casi toda mi vida Desde los cargos Desde los cargos Por la familia Además estuvo bueno Este sí Alinear chakra Ahora estoy impidiendo Bueno Los chakras Son los puntos Sí Todo Pero estos Se manejan en la columna Y se manejan En la columna También Sentado Sentado Así Estirar las piernas Abre el compás Eso ¿Recordaste la infancia? Ajá Sí Dame tus manos Híjole Este Checa la cintura Tócate los puntos De los pies Cierra las piernas ¿Qué tal? ¿Hay diferencia O no hay diferencia? Sí Sí hay diferencia No Aquí Sí Sí hay diferencia ¿Cómo te sientes? Muy bien Bendito Dios Muy bien En una sesión ¿De pie? ¿Cómo es de que usted Tiene este conocimiento? Ya tiene muchos años ¿Pero usted lo adquirió? Es Tanto Como trabajo Y estudiarlo ¿Y estudiarlo? Sí Bueno Esa era Evalúate ¿Qué quería hacer? Tócate las puntas De los pies ahí ¿Era? Sí Ya niveladito Bendito Dios Ahora para cargar Tengo que pagar Ahorita te digo Adiós Adiós